Tras las importantes subidas desde los mínimos de julio tenemos a los títulos de Nagas en plena zona de resistencia. Si analizamos la última caída tenemos un hueco bajista que fue el inicio del último gran latigazo en los aproximadamente 20,30 euros y este nivel se corresponde al TIC con un ajuste retroceso del 61,8% de toda la caída. Este nivel es por definición zona de resistencia y es donde ahora tenemos el título. En realidad se diría que el rango de precios comprendido entre los 23,30 y 23,50 euros es todo resistencia y no sería nada extraño que el precio se frenara en torno a esta zona de control y se tomara un respiro. Más que nada porque durante la subida este se ha dejado un importante hueco bajista en los 21 euros. Gap que no se ha rellenado siquiera parcialmente y aunque es cierto que no todos los huecos se cierran o se rellenan la experiencia me ha demostrado que la gran mayoría sé que lo hace. De lo que podemos deducir que en teoría una caída hacia la zona soporta de los 21 euros se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.